Descubren los restos de la cola de un dinosaurio atrapada en un trozo de ámbar. El hallazgo lo realizó una investigadora de la Universidad de Geociencias de China que encontró el fósil de la cola de dinosaurio en un mercado de ámbar en Birmania, según un artículo publicado este pasado jueves en la revista Current Biology. En el estudio de la pieza colaboró el Museo Real de Saskatchewan, en Canadá, que es el que ha publicado las imágenes que estamos viendo ahora mismo. Se ha calculado que este trozo de cola tiene 99 millones de años de antigüedad y pertenecía a un celurosaurio, un tipo de dinosaurio pequeño emparentado con las aves actuales. Según los científicos, este hallazgo ayuda a completar y a comprender cómo evolucionaron las estructuras de las plumas de las aves y también la evolución de los dinosaurios. Gracias por ver el video.